Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edition Blanca 2 Y aquí estamos en el... Gimnasio de Cheren Lo acabamos de ganar Ahora nos toca seguir hacia adelante Nos dijeron que tenemos que ir a Ciudad Hormigón Que es la siguiente Así que vámonos No recuerdo si me estoy dejando algo En la ciudad Pero sí sé que... Me parece un Patrat salvaje Se pone un poco violento el Patrat Wow Menudo golpazo Ok Según recuerdo bien, era aquí, ¿no? Que nos tenían que dar un objeto O era en la ciudad que estaba al principio Pero decía que se había olvidado, ¿no? Que estaba en algún sitio A ver... Oye, una cosita Otra vez, Bel Mil perdones Con las prisas me olvidé de mejorar la Pokédex que te di Qué despiste Tengo que instalar las listas de hábitats Es una función fabulosa ¿Me dejas la Pokédex? ¿Me dejas la Pokédex un momentito? Se ha mejorado La lista de hábitats es una función de la Pokédex que te permitirá comprobar si Pokémon vive en cada zona Genial, ¿no? Para usarla Abre la Pokédex y toca la opción llamada Habitat Que se encuentra en la parte inferior Izquierda de la pantalla A continuación, elige el lugar que deseas comprobar Puedes visualizar los Pokémon que has visto y los que has capturado en esa zona Es Chachipiruli ¿Quieres que te explique otra vez? No Déjame que te dé un consejito Cuando vayas por los caminos te trope... Toparás a veces con hierba alta Si se mueve En ellas se ocultan... Mejor no te digo nada No te lo digo Sorpresa, sorpresa Dos Pokémon, ¿no? A medida que completes la Pokédex Los horizontes de tu propio mundo crecerán Así que, ya sabes Ve a muchos sitios y encuentra muchas Pokémon Hasta luego Hasta luego Eso es para los que nunca han jugado un Pokémon, ¿no? La sorpresa, sorpresa Joder Veamos a un Sunker Meh Un crítico y... Pa'lante Maldito... Control Mira, voy a huir porque... Más es una molestia Guau ¿Qué es eso tan reluciente? Ahí va La medalla base Ni más ni menos Bueno, bueno No vayas de guau La vida es du... dura ahí fuera Déjame que te lo demuestre No sé si lo dejes No sé si le pego más fuerte yo Sí que le pego más fuerte Lo malo de mi Snivy Es que Es... Tiene la defensa baja Y eso me jode bastante La próxima vez mejor me callo Con un equipo Pokémon tan fiable como ese Hasta los peques pueden plantarse cara a los adultos Ya no hay respeto No me das algo, oye, respeto Este peleaba, ¿no? Sí Soy el mejor entrenador del Parvuleri Parvuleri De Ciudad de Hormigo Y el palmurario ese ¿Qué es el palmurario? Psyduck Vas a caer Rapidito ¡Listo! ¡Espera! Pero ha puesto dos puntos Sara, ¿no? Sara dos puntos ¡Espera! Vosotros dos, venid Sí, que esa es la hierba alta Que ya lo sé Una cosa Aunque es muy raro A veces te saldrán al paso dos Pokémon A la vez en la hierba alta de color oscuro Como la de aquí Los Pokémon que se esconden ahí Son un poco más fuertes Así que Ve con sumo cuidado Si caminas por ello Ahora os dirigís Al gimnasio de Ciudad de Hormigón ¿Verdad? Pues toma Para el camino Vaya es meloc Este es del veneno Para ti también crees Mucho ánimo a los dos Y ya sabéis Si tenéis cualquier problema Contatadme por el videovisor Ok Desde luego Ese Chiren lo sabe todo Y hasta hizo frente a esos tipejos del equipo Plasma Lo he decidido Voy a hacerme más fuerte que él ¿Y tú? Ánimo Sigue llenando la Pokédex Y echándome un cable En realidad Él no hizo nada Fui yo Bueno yo no La La otra Sara del pasado ¿No? De hace dos años Que fue Que fue hace cuantos Hace unos meses Pero Esto dice que fue hace unos años Ok Eh Si hasta que no se ponga al nivel de De Riolu nada Te voy a enseñar Lo chulo que es mi Pokémon ¿Qué tienes? Un Patrat Un Lillipad Esta es la representación De un Schnauzer ¿No? Un perro Schnauzer Más que nada El El Herdier Se parece más a un Schnauzer No pienso ponerme a patalear Guaya niña Widdle Paso de momento En realidad no Voy a pasar siempre No me gustan las Widdle Solo cuál es Heracruz es el único Pokémon así De tipo bicho que me gusta Y Pinsir Pinsir ¿Cuál más? Y Cider Delante de los Pokémon Y de los Ninjos Siempre me esfuerzo al máximo Merche Don't Sparse Es de tipo tierra ¿No? ¿No? No hizo defensa Que asco Rencor Me baja la mitad De los peces Ay por favor ¡Venga hombre! ¿En serio? ¡Puff por fin! Es bastante jodida ¿No? ¿Puedo venir por aquí? Ah es un combate doble Me queda un PS Todavía no me acuerdo De entrar por el menú este De la i Un Pokémon Fuerte Un Pokémon fuerte Más que un Pokémon fuerte Más un Pokémon fuerte Hacen la pareja La pareja súper perfecta Súper fuerte Perdón Vamos a ver Uno más Uno No son tres Dos Dos Sunker Ok Podría también Toma Criticas Desarrollo Un Pokémon fuerte 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 A ver, ¿tú me das algo? No Hola, ¿qué tal? Uy, ahora que me fijo Así que llevas dos Pokémon contigo Bueno, cuando... Cuantos más amigos hagas Más divertido será tu viaje, ¿no? Pues nada, te voy a dar esto para que te... Para que atrapes más Pokémon todavía ¿Pokeballs? Super Vals Ya sabes lo que dicen, ¿no? Una buena compañía no cuestan... No hay cuesta arriba Con una buena compañía no hay cuesta arriba Ciudad Hormigón ¿Y ahora qué? Ah, es mi ma... Soy tu madre, ¿dónde estás? ¿En Ciudad Hormigón? ¿De verdad? En ese caso, ¿has visitado el polígono Hormigón? El paisaje nocturno de ese lugar no está nada malo Además, también puedes someter a tu equipo a un entrenamiento intensivo Los Pokémon y tú tenéis aptitudes diversas Si lográis conjuntarlas Conjuntarlas, seréis capaces de prácticamente cualquier cosa Ok, ya esto Yedra, no intentes detener a tu padre Me voy ahora mismo a Pokébot A descubrir todo mi potencial No he conseguido llegar a Capitán de Barco Entonces puedo convertirme en una estrella del celuloide Pero no flipes Tú lo has dicho Eres el capitán del barco Si lo dejas tirado en el muelle ¿Qué pasa con toda la peña que lo coge cada día? Ay, mi querida hijita Precisamente tú Que eres líder de gimnasio Y tocas en un grupo a la vez Tú deberías entenderlo mejor que nadie Yo también puedo hacer dos cosas a la vez El celuloide Anda que Yo no sé quién A quién he salido, de verdad ¿Cómo se puede ser tan Ceporro? Si es que no se entera Que yo puedo tener dos curros Pero él No puede Pirarse Alegremente Y dejar A todo el mundo aquí tirado Es que no lo ve No es como Yo Yo es que Con la gente tan egoísta No puedo Es superior a mí Ah Me piro el gimnasio Esta es Yedra La líder de la gimnasia ¿Y cómo voy hasta allá? Por el agua, ¿no? Sí Ciudad hormigón Me parece que había algo aquí Sí, ya más o menos me acuerdo Porque pasaba dándole al A a todo sitio donde iba Ese es el gimnasio Vamos al polígono hormigón No sé si están aquí Ese Pokémon Es específicamente que estoy buscando Creo que aquí había Otra cosa No, no hay nada Estoy buscando un Pokémon Que está aquí Que está aquí Y está en esta versión además Cierto, quería ver cuántas Pokébaras me dio Toma Patrot nivel 10 LOL Bueno, lo voy a buscar Si no, lo corto Y ya regreso en el momento En que lo esté capturando Si no aparece ahora mismo No, no es este Magnamite ¡Mira tú! Un Audino Ya tengo ese que me Uno de los objetivos de las medallas es Joder Venga, hombre A ver si subimos de nivel Como esto Que con esto subes Rapidísimo A tomar por culo Ciclón hojas Al menos el uno subió Desarrollo Placaje Por desarrollo Por desarrollo, hombre Hasta nos hemos quedado ahí Ahí ¿Dónde está el Centro Pokémon? Bien, voy a regresar a buscar Al Pokémon que deseo Y si no lo encuentro Bueno, vamos a ver el corte Obviamente Seguro buscando ¿En serio? F***ing Pidou Bueno, gente Vamos a seguir No lo he encontrado Típico Audino Pero sí que me he encontrado A este Audino Otra vez Además porque No lo encuentro Porque aparece otro Pokémon Que es igual Pero no es lo mismo Así que vamos a matar Al Audino Este Y vamos a subir De nivel Con Con Dante Con los Audinos Es fácil subir De nivel Vamos a ingresar Al Polígono A ver si Ok, para cortar Esto Aquí no hay nada Ok Creo que si hablábamos Con este Este nos daba algo Oye Tú Entrenas Pokémon ¿No? Tu equipo Pokémon Parece bastante fuerte La verdad Por cierto Tengo un favor Que pedirte Quiero animar De alguna manera A los operarios De este Polígono ¿Me podrías Echar una mano? Sí De veras Te lo agradezco En el alma En serio Hay algunos operarios Que han comenzado A trabajar Hace poco Tres Si no me Falla la memoria Anímales por favor O sea Peleando ¿No? ¡No! No, no querían En serio Muy bien Vamos a echar Un buen combate Tu y yo No quería pelear Contra él Venía a buscar El Pokémon Y tocara pelear Contra él Ni modo Easter Superé al 17 Uuuu Casi Eres demasiado fuerte Para mí Dice Gracias El Pokémon sabe estar por aquí Vamos a ver si lo encontramos Toma A la primera Vamos a capturar un Elekit Si es que puedo, claro Debería de guardar Se quedó de un PS, vamos a ver cuánto se quedó Listo, ya tenemos al Pokémon que estaba buscando Pokémon eléctrico ¿Quieres poner un nombre? Si, ya lo estaba pensando Como es un enchufe Voy a ser tan original De quitarle el en Y ponerle solo enchufe Mira, enchufe Lo vamos a poner El enchufe ¿A qué es un enchufe Vamos para atrás ¿A cuántos peces se queda? Literalmente a uno Vamos a curar al Pokémon Y vamos a ver si encontramos Y vamos a ver si encontramos A los tres trabajadores Y lo dejamos ya por ahí Perdóname la pinche medalla Te estaba esperando La otra vez Paseante Otra más Cinturón amarillo Seis nefas más La del paseante Ya me gustó Ya me gustó esto Ya me gustó esto de las medallitas Creo que solo está en este juego Pagado un chingo de nuevas Cien combates Loquísimo Me dieron otra Una de bronce Esta de aquí debe de ser No, esta no es Ok Esa es la que me dieron La de los cinco mil pasos Toma Vamos a mover de primeros A ver aquí Y vamos a pelear contra este Ya, esto lo haré fuera de cámara también Es que la UDI no da demasiada experiencia También pega muy fuerte Por lo que veo Toma Esta vez no lo mato ya Del palmeo Os juro de la parálisis Que cabrón What? En serio No lo mate No, aguéntate No te metas ahí Vamos a buscar a los tres trabajadores Estos El primero está ahí El otro está ahí Parece que me puedo caer, ¿no? Yo con tal de estar junto a mis Pokémon Soy más feliz que un regadiz ¿Qué? ¿Un combate? ¿Ahora mismo? Bueno No estaría mal Una distracción No he visto que ataques tiene Toma patada baja Como va a seguir cargando Como va a seguir cargando Lo lazo Otro L-Kit Otro L-Kit Ya como está a puntito de subir Otro ciclo mojas La verdad La verdad es que estamos yendo bastante bien de nivel Toma Y aparte evoluciona No lo recuerdo Que evolucionaba el 17 Ya tenemos a Sorbine Se me había olvidado Que tal Se me había olvidado Para que Mis Pokémon demuestren todo su potencial Yo también tengo que darlo todo Ale A trabajar Se ha dicho Ok Vamos por ese de acá primero ¿No? Quiero hacerme Bien fuerte Para impresionar A Yedra Que se quiera impresionar A la rockera Por si no lo sabían Yedra Es rockera Y bien rockera Lolazo No te jode Por desgracia el Impacturano con este Pokémon no hace mucho daño Porque es más físico Porque es más físico ¿No? ¿En serio? Vamos a un ataque Un ataque Un ataque Dale 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 No se puede mover A tomar por culo Por malicioso Por malicioso A ver tú A ver tú Me falta uno más Más de lo mismo Los días no se diferencian entre sí Qué aburrimiento Estoy Hastiado De que no haya ningún cambio Así que Qué te parece Si echamos un combate Para eso he venido Mongolín Porque me mandan Riolu Aguante vieja No me importa Nada Va a ser otro No Lillipad Pero es que Este Pokémon Me está agradando Un montón ¿Sabes? Tiene un montón De ataques así Súper Súper complementarios Me mató No Qué mal En serio No quería que me mate No importa Que el trabajo En el polígono Sea monótono De veras No tengo problema Alguno ¿Hay algo por aquí? No Creo que En este agujero De aquí Sí No No hay nada Y no puedo salir Por ahí Lo siento Audio No te vas a tener Que aguantar O en realidad Va a desaparecer Vamos a regresar Vamos a regresar rápido A buscar al último El último Jefe Que si no recuerdo mal Estaba por aquí No Después de las hierbas Ahí No Entonces no está Después de las hierbas ¿Wissing? Ah no Koffing Aquí está el último Si no Si no Aquí Esto Aquí Le mete 46 Ladrón A ver tú Hace tiempo Mi único sueño Era trabajar en el polígono Y ahora Que se ha hecho realidad Desearía Estar contento Pero ¿Qué? ¿El capataz ha dicho Que vengas a competir contra mí? Bueno Vale Bosco No Magby La mala es que no lo puedo tocar Porque tiene cuerpo Llama Toma Vamos a probar la rapidez Vamos a probar la rapidez Nivel chupas Ok Koffing Buena basa Joder En serio Qué cabrón Listo La razón por la que vine al polígono Fue mantener ocupados a mis Pokémon Aunque eso Signifique que tenga que Deslomarme Pues soy su entrenador Vamos a ver qué nos desee El capataz Ya están los tres Ey Lo has conseguido ¿No? Toma esto Te lo mereces Golpe ropa Está bien La moral La moral Y los ánimos De los operarios Están por las nubes Y eso ayuda Que el ambiente En el polígono Se alegre Pero bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí En el siguiente episodio Continuaremos en el polígono Tenemos que revisar la ciudad Todo esto Y Ir al gimnasio E Ir al gimnasio Perdón A ver Cúrame por favor Así que nada gente Ya tenemos tres Pokémon Yo lo voy a ir dejando por aquí No se olviden de darle like al video Comentar si desean algo Ver algo en el juego De suscribirse si no lo están De compartir los videos Y de seguir viendo más gameplays de Pokémon Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!